Mi Madre Si a regreso ella me espera, me abraza como un niño, me besa de pasión Mi Madre es pequeñita, igual que una violeta, lo dulce está en su alma, el llanto en el avión Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta, los besos a mi madre me los inspira a Dios Que linda que es mi madre, que suerte tenerla y que dichosa verla, feliz en el hogar Bendita Madre Bendita Madre Bendicia la Señor Mi madre es una rosa de pétalos ajados Que guarda su perfume muy junto al corazón Viviendo en la sucia no sé lo que ha llorado Por eso al mencionarla me embarga de emoción Mi madre es como un cromo de mágica paleta Canción de olor de luna que todo hay en su voz Es dueña de mis sueños aunque no soy poeta Los versos a mi madre me los inspira Dios Que linda que mi madre, que suerte tenerla Y que dichosa al verla, feliz en el hogar